Estos son los dos errores más graves que el hombre comete en la relación que hacen que la mujer termine la relación. El primero, la mujer no se siente escuchada y entendida. Cuando se presenta un conflicto, el hombre tiene que lograr estar presente y empatizar con el sentir de la mujer. El hombre tiene que conocer a la mujer y escucharla para que se sienta entendida. Tiene que estar presente ayudando a que la mujer se abra emocionalmente. Punto número dos, la mujer tiene que sentirse amada y especial. La realidad es que la mayoría de los hombres cuanto más tiempo están en una relación, menos atención le prestan. Queriendo decir que lo que hacían antes para enamorarla, cada vez lo hacen menos. El hombre tiene que tener mucha intención en por lo menos una vez por semana romantizar a la mujer, enamorarla, tener un momento romántico, un momento íntimo. Y estos dos problemas se dan porque los hombres lamentablemente somos muy egocéntricos. Nos cuesta decir, pa, la verdad que la cagué. Y no aprendemos la lección y arrastramos esos errores a nuestra próxima pareja. La realidad es que el hombre siempre tiene que estar conectado con sus pilares masculinos. El peor enemigo de un hombre en estar con una mujer, en estar bien con su mujer, es su propia inseguridad en poder estar con esa mujer. Y cuanto más bonita, más hermosa es esa mujer, más llamativa, más alegre, más simpática, bueno, el hombre más masculino tiene que ser. ¿Por qué? Porque a una mujer así le va a llegar todo tipo de atención. Vas a salir con ella de la mano, te la van a mirar, se le van a acercar hombres en algún momento, cuando te des la espalda le van a enviar mensajes, le van a mandar fueguitos, corazoncitos, flores, cualquier cosa. Bueno, el hombre tiene que estar así. No puede sentirse intimidado por la presencia de otros hombres. Si el hombre se siente inseguro en poder estar con esa mujer, marca mis palabras, la mujer va a sincronizar con esa inseguridad y se va a empezar a sentir insegura ella. Si el hombre demuestra inseguridad, la mujer se empieza a confundir, no sabe qué le pasa, sentimientos encontrados, y el hombre va a terminar manifestando esos pensamientos de inseguridad con miedos en su pareja, y se termina autosaboteando y esa relación se termina. Un hombre masculino no se puede dejar intimidar porque otros hombres vengan a hablarle a su mujer. Lo único que tiene que hacer es tomar distancia y ver si su mujer es una buena mujer y si honra la relación. Porque si la mujer ahí cruza la línea, lo que el hombre masculino tiene que hacer es decirle no estás respetando la relación, nos vemos, chao. Pero si la mujer está respetando y honrando la relación, el hombre tiene que hacer lo suyo, tiene que conectar con su energía masculina para que la mujer pueda florecer en su energía femenina y se sienta segura con ese hombre y tengan una hermosa y bonita relación en la cual se complementan. Espero que ayude, dichos a de paso, cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más en comunidadexito.com, hombre alfa para hombres y universo femenino para mujeres. Nos vemos en la próxima, chao. Este es un error muy común de la mujer, cuando el conflicto es su zona de confort, lo explico. Y lo veo todo el tiempo, y las mujeres tienden a hacer esto más que los hombres. Cuando son conflictivas, porque el conflicto es su zona de confort, o sea, vuelven al conflicto y se justifican de todos modos. No, es que soy brava, o soy independiente, o soy frontal, o soy empoderada, o soy clara con lo que quiero. Y un clásico, el signo zodiacal. De verdad, la cantidad de veces que he escuchado mujeres decir no, es que soy dramática o soy brava porque soy capricornio, porque soy sagitario, porque soy cáncer, porque soy, no sé, acuario. A ver, un signo zodiacal, o inclusive una virtud, como ser empoderada, no justifican malos comportamientos. Te lo voy a explicar de un punto de vista psicológico por qué tendemos a hacer esto. Los seres humanos somos criaturas de significado. Tenemos que entender el porqué de las cosas y generalmente lo hacemos atribuyéndole un significado a la situación. Y muy frecuentemente encontramos el significado de las cosas a través de historias. ¿Y por qué historias? Porque el cerebro entiende las historias muy fácilmente. Pero la historia que te cuentas a ti mismo o a ti misma, o sea, puede ser soy dramática, soy brava, todo eso, es lo que terminas manifestando. Y esto aplica para bien o para mal. Si tú te repites, soy dramática, soy histriónica, bueno, eso es lo que vas a manifestar. Pero del mismo modo, si te repites, no, soy una persona calmada, soy una persona que puede mantener la calma cuando hay caos. Bueno, eso es lo que terminas manifestando, porque es la historia que te estás contando a ti mismo o a ti misma. A ver, yo lo que les digo a todas las personas que están del otro lado es lo siguiente. Si tu zona de confort es el conflicto, si la norma para ti es el conflicto y justificas esos comportamientos, esos malos comportamientos por todas las cosas que te acabo de mencionar, bueno, eso te va a hacer que no puedas tener relaciones sanas. Este es un error que comete la mujer en pareja, escuchalo bien. Por un lado tenemos la mentalidad del hombre que es bien sencilla, bien básica. Es, no lo toques si no está roto y si no está roto no hay por qué arreglarlo. El hombre tiene una mentalidad más de resolver el problema si se presenta. Por otro lado, la mujer por sus propias características internas tiene una mentalidad mucho más de nutrir. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la mujer tiene a la pareja como si fuera su proyecto. ¿Qué quiere decir esto? La mujer tiene su proyecto de pareja, entonces va a como quien dice a esculpir a su hombre y también va a proteger y a cuidar a esa escultura que está creando. Bueno, a ver, esto implica algunas cosas negativas, como por ejemplo a veces se da alguna sobreprotección, pero a veces se da mejorar todas las cosas que son posibles de mejorar. Ahora, el problema que se da es que la mujer muchas veces se frustra porque está fuera de su control. La mujer quiere mejorar a su hombre y hace esto instintiva y naturalmente. El problema es que no se puede controlar todos los elementos en la pareja, entonces la mujer se termina frustrando y se termina sintiendo mal y terminando la relación. El error número uno, decirle que sí a toda tu pareja, no tener autenticidad contigo mismo al punto de que tu pareja no sabe si está hablando contigo o con un personaje. No tener autenticidad, mata la confianza a largo plazo. Y el punto número dos, a ver, habla de la intimidad. Y si bien no es necesario que te filmes todas las cosas raras, no es lo mismo que tu pareja te pida algo a que tú tomes la iniciativa. Y la intimidad de la pareja es una responsabilidad de dos personas, así que no te olvides de eso. Espero que ayude, nos vemos en la próxima, chao. Los errores más comunes que cometemos con nuestras parejas, sí, y te lo voy a plantear de un modo distinto. Para darte cuenta de esto, lo que tienes que hacer es mirar los pilares que mantienen una relación sana en el tiempo, que son estabilidad, compatibilidad y compromiso desde la honestidad. Bueno, todo lo que amenaza esos tres pilares típicamente hacen que una relación se termine. Por ejemplo, todo lo que le quita estabilidad a la relación. Se pelean, vuelen, se pelean, vuelen, se pelean, vuelen. O por ejemplo, están una montaña rusa de emociones que están muy arriba y muy abajo. Bueno, eso no es sustentable. Por ejemplo, todo lo que le quita compatibilidad a la relación. Que uno quiere una cosa de la vida y otro quiere otra. O por ejemplo, que no tengan compatibilidad en las necesidades emocionales y o sexuales. O por ejemplo, todo lo que le quita el compromiso desde la honestidad a la relación. El ejemplo más claro es, todos sabemos que una relación sin confianza no baña la esquina. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es mi pareja. Por lo tanto, préstale mucha atención a todo lo que rompe estos tres pilares. Es muy común esta dinámica entre hombres y mujeres. Por un lado, el hombre ante el conflicto tiende a saturarse y necesita distancia. Por otro lado, la mujer tiende a desbordarse y necesita hablarlo. Y encima de esto, cuando las parejas no se conocen o son inmaduras emocionalmente hablando, tratan a la otra persona como les gustaría ser tratados. No necesariamente como la otra persona necesita ser tratada. Y te voy a decir una cosa. Esto no sólo aplica exclusivamente para conflictos. Aplica para todo aspecto de relaciones de pareja, como por ejemplo, expectativas de pareja, necesidades emocionales o hasta inclusive límites de pareja. Ya voy a los conflictos, pero antes lo voy a simplificar bien fácil con, por ejemplo, los lenguajes del amor. Yo voy a dar el lenguaje del amor que más me llega a mí. Entonces, si para mí es, por ejemplo, tiempo de calidad, bueno, yo voy a darle tiempo de calidad a mi pareja, pero tal vez el lenguaje de amor de mi pareja no es tiempo de calidad. O por ejemplo, expectativas de pareja. Digamos que yo estoy conviviendo con mi novia. Mi novia deja todos los platos sucios y claro, para mí en la convivencia la novia también tiene que limpiar sus platos. Entonces, claro, ahí yo me voy a enojar con mi novia porque mis expectativas de pareja no están siendo cubiertas. Y bueno, esto finalmente también aplica para los límites de pareja. Por ejemplo, si yo grito, normalmente es porque yo estoy acostumbrado a que me griten también. Bueno, pero volviendo al mensaje original de los conflictos de pareja. Yo soy hombre, por ejemplo, entonces mi forma de tal vez resolver el conflicto es necesito espacio para pensar, para calmarme, para tranquilizarme. Entonces, yo voy a asumir que mi pareja tal vez necesita lo mismo. Pero, como acabamos de ver, no siempre es el caso. Por lo tanto, no solo es importantísimo que yo me conozca a mí mismo, sino que también conozca a mi pareja específicamente. Mensaje final y moraleja de conflictos de pareja. Recuerda, en todo conflicto tiene que haber diálogo. Si no hay diálogo colaborativo, bueno, no se llegan a la esquina como pareja. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Cuando te gusta mucho una persona, hay que evitar saciar y agobiar a la persona. ¡Ojo! El error que muchos y muchas cometen es cuando viene esa persona especial, la trato de un modo especial. De cierto modo la pedestalizo. Tanto hombres como mujeres se pedestalizan a esa persona especial y la tratan de un modo especial, pero la terminan agobiando, la terminan saciando. Bueno, eso es lo que hay que evitar y te voy a explicar cómo se da. Siempre lo digo, hasta tu postre favorito, si lo comes todos los días, te terminan palagando. Por lo tanto, por más de que la relación y el vínculo sea bueno, o que yo tenga, por ejemplo, mucho amor para darle a esa persona. Si le doy demasiado amor, termino saciando a esa persona. O sea, hay que encontrar el balance justo. ¡Ojo! Y no se trata de reprimirse. Se trata de dar amor con intención para que el vínculo pueda prosperar. Tres cosas que hay que hacer para evitar saciar y agobiar a una persona. Número uno, dale sus espacios individuales. No le estés encima todo el día con comunicación, con mensajecitos todo el día. No quieras ver a la persona en todo momento, a toda hora. Dale sus espacios individuales. En esos espacios es donde crece el deseo, donde la persona te piensa, donde se acuerda de ti y donde te extraña. Es importantísimo para que el vínculo siga fluyendo de un modo sano. Además de que es un vínculo más sano, porque las dos personas aún estando en pareja tienen que tener sus espacios individuales, sus hobbies, sus pasiones, sus proyectos personales, porque precisamente aún estando en pareja hay que seguir cultivando la identidad individual desde el amor propio. El punto número dos es no estés siempre disponible. Y esto implica, a ver, no estar siempre cancelando planes para ver a esa persona o abriendo siempre tu agenda en todo momento, tratando a esa persona como si fuese una celebridad que voy a parar mi vida para verla. O inclusive, no estés todo el día pendiente a qué es lo que van a hacer. Tienes que dejarle espacio a que esa persona tome la iniciativa también en querer verte. Que esa persona avance también. No seas tú siempre quien busca a la otra persona, por así decirlo. Y el punto número tres para evitar saciar y agobiar a tu pareja es la persona tiene que saber que si cruza tus límites te vas a ir para no volver nunca jamás. El miedo a la pérdida es de los motivadores más grandes que tenemos los seres humanos. Entonces, recuerda, lo que nos llega demasiado fácil no lo valoramos. Si es demasiado accesible, está demasiado al alcance, lo tengo en la palma de la mano, no lo valoro. Entonces, la persona tiene que saber que si cruza tus límites que tú le marcaste, bueno, tú te vas a ir para no volver nunca jamás. Espero que ayude. Dicho sea de paso, dos cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Hombre Alfa para Hombres, Universo Femunido para Mujeres. Link en el perfil, ponen la vuelta o en comunidadexito.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para Hombres, Universo Femenino, exclusivo para Mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadexito.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.